En los primeros dos meses del año, Quintenarro mantiene una tasa de desocupación del 4.1%, es decir, de cada 100 personas económicamente activas, 4 se encuentran sin empleo, situación que podría agravarse aún más ante los cierres de negocios registrados en los últimos días debido a la reforma escenaria, así como la homologación del IVA al 16%. Actualmente es de 4.1%, estamos por debajo de la media nacional que es de 4.7%. Es un promedio de cuatro personas promedio alrededor de décadas. Lo que hace necesaria la inversión de aproximadamente 30 millones de pesos para fomentar el autoempleo con entrega de equipamientos y apoyos como lo son becas económicas de capacitación para que las personas obtengan experiencias en las empresas. Rebasar la línea de los 7.000 quintanarroenses capacitados. Estamos hablando solamente para ese contexto casi 20 millones de pesos más aproximadamente 10 que pudieran darse para el programa de fomento al autoempleo que implica la cuestión del equipamiento. Dijo que las metas llegara a beneficiar a más de 7.000 personas que se encuentran desocupadas y que tienen la iniciativa de emprender un negocio o incorporarse en el ámbito laboral. Para Notivision, José Palma.